Hijos míos Desde el cielo las observo De un amor y con herida Veo cómo van creciendo Que llenan mi alma de armonía Recuerden siempre mis palabras Los dos ejos que les he dado Sean fuentes, sean valientes Y nunca pierdan su buen camino No tendan miedo a los obstáculos Enfrenten la vida con valor Persigan sus sueños con pasión Y nunca duden de su valor Las amo con todo mi corazón Mis queridas hijas, mi tesoro Siempre estarán en mis pensamientos Hasta que nos encontremos de nuevo Recuerden siempre mis palabras Los dos ejos que les he dado Sean fuentes, sean valientes Y nunca pierdan su buen camino No tendan miedo a los obstáculos Enfrenten la vida con valor Persigan sus sueños con pasión Y nunca duden de su valor Las amo con todo mi corazón Mis queridas hijas, mi tesoro Siempre estarán en mis pensamientos Hasta que nos encontremos de nuevo Mis queridas hijas, mi tesoro No tendan miedo a los obstáculos Gracias.